El foro Pensando Américas, que sesiona en la Casa del Alba, debatió esta mañana los peligros en materia de seguridad que enfrenta el continente. Los participantes enfatizan en las 76 bases militares que existen en la región. En el caso de Cuba, sí, esta base militar de Guantánamo, la de Caimánera, es, junto al palanquero en Colombia, son las bases militares que mayor cantidad de hombres tienen, y técnicas, pero sobre todo de hombres sobre las armas. Los derechos de los migrantes es otro tema comentado en esta sala. La experiencia de Cuba en la atención a ilegales haitianos fue reconocida en tanto, responde a principios del derecho internacional. Nosotros en el territorio cubano recibimos muchas veces, accidentalmente, emigrantes haitianos. Sin embargo, Cuba responde en virtud de la responsabilidad que tiene nuestro gobierno en la asistencia a esos migrantes, y tiene planes de contingencia para en cualquier lugar del territorio de Cuba que aparezca accidentalmente o irregularmente, o de la manera que sea un emigrante de cualquier nacionalidad, se le da total asistencia. Por otra parte, la Asociación de Pedagogos de Cuba disertó sobre la experiencia cubana en la democratización de la educación. Su presidente, el doctor Gilberto García, comentó sobre los proyectos que el país desarrolla en ese sentido. Mencionó los índices de escolaridad entre 0 y 17 años, y expuso cómo aquí es preocupación del Estado la superación del adulto mayor. Donde miles y miles de adultos de estas edades se preparan, y la Asociación de Pedagogos de Cuba ha ido depositando su granito de arena en esa cátedra del adulto mayor, a través de un proyecto que desarrolla su sección, para lograr preparar a los maestros que trabajen con esos adultos mayores. En tanto, Cuba posee una tasa de mortalidad infantil al cierre de 2014, de 4,2 por cada mil nacidos vivos. Miembros de la Sociedad Cubana de Pediatría refieren que eso se debe, entre otros aspectos, a que el Estado destina cerca del 33% del presupuesto a la atención de salud. Llamaron a que ese sea otro de los temas a debatir en la Cumbre de las Américas. Alrededor del 93% de todo el gasto en salud de nuestro país, forma parte del presupuesto del Estado para la atención. A referencia de la mayoría de los países de América Latina y del Caribe, que prácticamente menos del 50% del gasto total en salud la realiza el Estado. En el foro de la Sociedad Civil están representadas todas las organizaciones e instituciones cubanas. El encuentro terminará esta tarde con propuestas concretas a presentar en la cita de Panamá. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.